Hola, soy Ben Quilty, un artista y comentarista social australiano. He ganado una serie de premios de pintura, como por ejemplo el premio Prudential A 2014 o el premio Archibald 2011. Estoy considerado a mis 48 años de edad uno de los artistas vivos más famosos de Australia. Pertenezco al arte contemporáneo. Este arte es la función de corrientes artísticas, la búsqueda de la originalidad, el valor de la experimentación y de los procesos. Una creación de nuevos discursos dentro del arte conceptual. Comenzando con mis obras, os traigo a Margaret Olley. Es un retrato de primer plano de un rostro verdaderamente envejecido, pero sus ojos brillantes dominan la mirada del espectador. Margaret es el único sujeto que ha ganado el prestigioso premio Archival dos veces y para mí es un fiel reflejo de la influencia perdurable. Ahora os traigo Captain S. After Afghanistan 2012. Después de pasar más de tres semanas hablando con los australianos en Afganistán, sentí una abrumadora necesidad de contar sus historias. En octubre de 2011, fui como artista de la guerra oficial, encargado por el Austrian World Memorial, para registrar e interpretar las experiencias de los australianos desplegados como parte de la operación Zapatilla. La pose para esta pintura fue elegida por el Capitán S. Y refleja una experiencia que tuvo mientras servía en la provincia de Helmand, Afganistán. Cubriéndose detrás de una pared baja de adobe. Pasó 18 horas bajo el fuego constante de los insurgentes. Fairey Bower Rorchat. La imagen dañada y reflejada es de una cascada en Bundanon. En las tierras altas del sur, de Nueva Gales del Sur. Cerca de donde yo vivo y trabajo. Fairey Bowel Falls es un destino idílico y espectacular para turistas y lugareños. Y por último, irin irinji. En 12 paneles cubiertos de pintura gruesa y texturizada y espacios blancos como plumas que representan árboles de goma, fantasmas o espíritus que caen, quiero representar un bosque que realmente no existe. Puedes buscar en cualquier mapa que seguirá sin existir. Y hasta aquí mi trayectoria. Por último, como dato curioso, me gustaría apuntar que Margaret Oley fue una gran influencia para mí. Tristemente ahora ha fallecido, pero seguirá siendo mi mayor influencia para siempre. Gracias.